¡Y ahora sí, pañetito! ¡Pura Pinti! ¡Pero que se va a ir a poca! ¡Ay, mijo! ¡No cabe duda! ¡Que nunca sirvisteis para nada! A mí me gusta la gasolina, ya me vas gasolina, a mí me encanta la gasolina, ya me vas gasolina. A mí me gusta la gasolina, ya me vas gasolina, a mí me encanta la gasolina, ya me vas gasolina. ¡Y ahora sí, pañetito! ¡Puro Pinti! ¡Pero Pinti! ¡Pero que se va a cobrar! ¡Ay, mijo! ¡No cabe duda! ¡Que nunca sirvisteis para nada! A mí me gusta la gasolina, ya me vas gasolina, a mí me encanta la gasolina, ya me vas gasolina. ¡Mucho! ¡No cabe duda! No le digo nada a nadie Te movió algo de mi mente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo he aprendido No le digo nada a nadie A mí me gusta la gasolina Tame más gasolina A mí me gusta la gasolina Tame más gasolina A mí me gusta la gasolina Tame más gasolina A mí me gusta la gasolina Tame más gasolina ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!